Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de química y a este canal Profe Arantxa. Hoy vamos a hablar sobre las valencias y la forma para aprenderlas muy sencillo y muy fácilmente. Quiero deciros que estoy muy contenta porque ya hemos llegado los 100 suscriptores para un canal que está empezando, eso es muchísimo, y os agradezco mucho vuestro apoyo, que me sigáis en estos vídeos que os preparo. Y nada, te animo que te suscribas al canal. Y ahora vamos a empezar con la clase y vamos a aprender las valencias o los números de oxidación de una forma muy sencilla. Bueno, pues para comenzar esta explicación de hoy quiero deciros que vamos a definir lo que son valencias o números de oxidación. Y es el número de electrones que puede ganar o perder un átomo para convertirse en un ión o para formar un compuesto. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar a aprendernos las valencias y os voy a decir un método muy sencillo, sigue el vídeo este al final, que seguro que las vas a aprender mucho antes de lo que tú piensas. Entonces os diré, mira, para comenzar tenemos que enumerar todas las columnas o grupos, los vamos a nombrar del número 1 al 18. En la parte de arriba vamos a colocar todos los números. También os diré que, como veis, faltan algunos elementos, porque realmente lo que nos van a pedir a la hora de formular es aprendernos los elementos básicos. Entonces, aquí os he puesto los que normalmente hay que aprenderse y a partir de ahí, si luego vienen más elementos, pues poco a poco se van aprendiendo sobre la marcha. Pero en principio, para poder empezar a formular un mínimo son y son estos. Bueno, pues entonces, dicho esto, que tenemos que colocar al principio todos los números, y ahora os digo para qué, todos los números de los grupos. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que nunca la valencia se puede pasar del número 8, es decir, van a ser números inferiores al 8. Y la tercera cosa que tenemos que saber es que los metales están colocados a la izquierda de la línea roja y siempre van a tener valencias positivas, porque tienen tendencia a ganar electrones, mientras que los no metales están colocados al lado derecho de la línea roja y pueden tener valencias positivas o negativas, porque pueden ganar o perder electrones, captar o cederlos. Bueno, pues ahora ya vamos a comenzar y vais siguiendo exactamente los pasos que os doy yo, os vais tomando nota y veréis qué fácil es aprender el sistema arquitecto. Vamos a ir poniendo números, vamos a poner debajo de cada grupo, vamos a poner los números, en principio vamos a ir poniendo los que tienen. A este le pondríamos el número 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y hasta el 7. Y aquí paramos y nos vamos al otro lado de la tabla. Y aquí empezaríamos desde el 0 y pondríamos 0, 1, 2, 3, 4 y desde el 4 bajamos otra vez al 3. 3, 2 y 1. Y aquí paramos, es decir, subimos del 0 hasta el 4, el 4 que hace de número central y volvemos a bajar otra vez hasta el 1. Del 4 al 1 y del 4 al 1. Y aquí paramos. Y ahora a continuación ya vamos a empezar a decir las valencias. Primer grupo, alcalinos, número 1, grupo 1, pues la valencia es el 1, la dejamos. O sea, nos vamos a aprender que todos estos elementos tienen valencia 1. Pasamos al grupo número 2, verilio, magnesio, calcio, estroncio, vario y radio. Grupo 2, que son los alcalinotérreos, valencia 2, le mantenemos. Hasta aquí tal cual lo sabemos. Este que lleva el grupo 3, todos estos tendrían también valencia 3. Y los que lleva el grupo 4, valencia 4. Es decir, al escandio le dejaríamos con 3 y al titanio con 4. O sea, que hasta este punto, de aquí para acá, ya lo tenemos visto, las valencias. Y a continuación nos vamos a ir al lado de allá, vamos a hacer todas aquellas y según vengamos para acá vamos a completar estas, que también es muy sencillo. Entonces empezaríamos con los gases nobles. Los gases nobles tienen, he puesto valencia cero porque son estructuras muy estables. Tienen su última capa completa, entonces son átomos que no tienen tendencia a reaccionar con otros, ni a combinarse con otros porque al tener la última capa completa no se pueden combinar con otros elementos. Entonces tienen valencia cero. Pasaríamos al siguiente grupo que son los halógenos. Los halógenos les hemos puesto un 1. Bueno, pues ahora si os fijáis, en la parte de arriba tenemos el grupo 17. Del 1 al 7, pues pondríamos los impares del 1 al 7. Es decir, 1, 3, 5 y 7. Y ahí tendríamos las valencias del grupo de los halógenos. Pasaríamos al siguiente grupo, que sería el grupo de los anfígenos. Y empiezan por oxígeno azufres, selenio, teluria y polonio. Les hemos puesto la valencia 2. Entonces, 2. ¿Veis que es el grupo 16? Pues vamos a poner los números pares desde el 2 hasta el 6, que termina el grupo 2, 4 y 6. Ahora después os voy a decir unas excepciones que los elementos del primer periodo, o sea, del segundo que corresponden realmente, varían un poco las valencias, pero eso ahora os lo comento. Vamos al siguiente grupo, que es el grupo de los nitrógenoideos. Y les hemos puesto el número 3. ¿Veis que es el grupo 15? Pues vamos a poner los impares, pero solamente hasta el 5, que serían el 3 y el 5. Después nos vamos al grupo número 4. Y vamos a poner otra vez los pares. ¿Veis que vamos alternando pares sin pares? Vamos a poner los pares hasta el 4. Como tenemos el 4, pues nos faltarían 2. Y así estos grupos, pues ya estarían completos. Y luego nos vamos al grupo 13, que sería el 3. Y con eso, hasta ese grupo, estas serían las valencias generales que valen para todos. Y ahora, las valencias negativas que tendrían estos elementos, pues serían que corresponderían números negativos iguales que los primeros. Entonces, nos las vamos a notar. Y sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y este otra vez menos 3. Y ahora, a continuación, sabemos que las valencias negativas solamente las tendrían los elementos que van por encima de la línea roja, es decir, los no metales, porque los metales nunca pueden tener valencias negativas. Entonces, vamos ahora con las excepciones. Decimos que 1, 3, 5, 7 las tienen todos menos el flúor, que solamente tendría valencia menos 1. O sea, os tomáis nota que dentro de este grupo todos son estas valencias que hemos puesto, 1, 3, 5, 7 menos el flúor, que solo actuaría con la menos 1. El siguiente grupo, que es el grupo de los anfígenos, pues actuarían todos con valencia 2, 4 y 6, y tendrían valencia menos 2, y el oxígeno tendría menos 2 y menos 1. Esa es la excepción de ese grupo. Ya sabéis que los elementos que van por encima de la línea roja también pueden tener valencia menos 2. A continuación, el siguiente grupo, que es el de los nitrógenoideos, pues ahí tenemos también una excepción, que es el nitrógeno. Y el nitrógeno tendría valencias 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tendría más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Esta es la excepción de ese grupo. El resto todos tendrían la misma. En cuanto a los carbonoideos, tendrían todos las valencias que hemos puesto, el 4 y el 2. Y negativas, los que son no metales. Ese no hay ninguna excepción. Y el boro, pues tendría más 3 y menos 3. Visto esto, todo ese grupo completo ya se queda con sus valencias. Y ya sabéis que las excepciones son las que os tenéis que aprender aparte, que son las que os he puesto arriba. Y ahora pasaríamos a estos grupos que están, que son elementos de transición o los metales de transición. Y ahora voy a borrar estos números que vienen aquí hasta el 7, que hemos dejado, para explicaros estas valencias para que veáis qué súper fáciles son. Como tenemos aquí el grupo, hemos puesto el número 2, estos elementos todos tendrían el número 2. Entonces les vamos a poner aquí un 2, más 2, más 2, menos el mercurio, que en vez de tener más 2, tendría más 1 y más 2. O sea, fijaros qué fácil. Más 2, más 2 y más 1, más 2. A veces en el cambio también ponen más 2 y más 3. Pero bueno, lo normal es que la mayoría de los libros venga solamente la valencia más 2. De todas formas, si en algún libro os viene alguna valencia diferente y los profes os piden otras, vosotros tenéis que seguir las que os pidan. Pero de estas que os pongo yo aquí van a variar muy poco. Realmente van a ser prácticamente estas casi siempre. Bueno, visto este grupo, vamos a pasar al siguiente. El siguiente, veis que tiene un 1. Pues todos los elementos de ese grupo, bueno, esta hemos visto que tenía 1 y 2. Pues vamos a pasar al de arriba, que también va a tener 1 y 2. Y así me voy a acordar que he terminado con 1 y 2 y empiezo la siguiente con 1 y 2. Como estos tienen todos 1, pues a la plata 1, me quedo con 1 en la plata y al oro voy a ponerle más 1 y más 3. O sea, ¿os acordáis? Termino con el mercurio que tiene más 1, más 2, me subo al pobre. La misma, más 1, más 2. La plata mantengo lo que tiene y en el oro más 1, más 3. Súper fácil, como veis. Y ahora vamos al siguiente grupo que serían el níquel, el paladio y el platino. De estos os voy a decir que el paladio y el platino, si os fijáis, tienen PD, PT. Bueno, pues el PB, que es el plomo, tiene valencias 2 y 4. Como tienen valencias 2 y 4, las mismas que tiene este, que tiene PT, una P con otra letra, 2, 4, tienen las mismas estas que tienen PT y PT. Entonces, a estos dos les pondríamos más 2, más 4, más 2, más 4. Recordad entonces que esta que tiene PB, o sea, una P combinada con otra letra, estos dos elementos, una P combinada con otra letra, tienen exactamente las mismas valencias. Y a continuación ya vamos a ir con estos elementos que nos faltan. Vamos a completarlos. Ahora, el hierro, cobalto y níquel, vamos a decir que esto me voy a aprender que tienen más 2 y más 3. Y las voy a poner arriba. Más 2, más 3. Esas mismas se las voy a poner a todos hasta donde me he quedado aquí. O sea, más 2, más 3. Al hierro, más 2, más 3. Al macaneso, más 2, más 3. Al tromo también, más 2, más 3. Y al banario, más 2 y más 3. Llevados a este punto, si veis qué fácil es que he puesto a todos las mismas, diré que estos, el hierro, el cobalto y el que mantienen más 2 y más 3 y ya no tienen más. O sea, eso es así de sencillo. Más 2, más 3. Y es muy sencillo aprenderse esos 3. A continuación voy con el banario. El banario tendréis que estudiar un pelín más, pero bueno, que tampoco es muy difícil. Entonces sería 2, 3, 4, 6 y el 7. Entonces, con esto tengo ya completas todas las valencias de este grupo de metales de transición, las que me tengo que saber. Como habéis visto, muy rápido y muy fácil. Si prestáis atención, si ponéis el empeño, si seguís los pasitos que os he dado, los truquillos, creo que lo podéis aprender súper fácil. Espero que te haya servido el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, pues te animo a que te suscribas a mi canal, que le des al like, también que lo compartas en las redes. Tienes otro vídeo de la tabla periódica en el que puedes aprenderte todos estos elementos con unas frases muy sencillas, desde 5 o 10 minutillos que le dediques. Te puedes aprender todos los símbolos, incluso en la tabla periódica completa. Te dejo el enlace en la descripción. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.